bienvenidos todos y buenos días estamos muy emocionadas de estar presentando esta plática de café con core sobre las creaciones de los puentes de equidad yo soy una de las presentadoras nicole young y estoy acompañada por mi copresentadora nicole lezen vamos a empezar esta sesión con interpretación consecutiva proveída por stella lowerman y también tenemos nuestras asistentes nikki bailey y gisela carrasco ustedes las verán en el chat o en cámara ayudándonos traducir de inglés a español así podamos mantener un diálogo en idiomas múltiples a este momento me gustaría invitarlos a que se presenten en el chat y te hagan una introducción de sus nombres y de qué grupo o organización representan así podemos saber quién está con nosotros hoy la plática de hoy es una continuación de un seminario web la cual algunos de nosotros participamos la semana pasada entonces vamos a poder escuchar algunas ideas de ese seminario web que fue hecha como parte de la semana nacional de la salud pública y después les invitamos a que ustedes compartan sus ideas y perspectivas si usted participó en el seminario de web de la semana pasada ojalá obtendremos ideas de cómo utilizar esa información aquí en el condado de santa cruz nuestra sobrevista que damos de core que es una iniciativa de impacto colectivo que nicole yo hemos facilitado core represente las inversiones de colectivos los resultados basados en la evidencia algunos de ustedes quizá recuerden que empezó como un modelo de financiamiento que adoptó la ciudad de santa cruz hace ya varios años para los servicios sociales basados en los resultados o la evidencia ahora también ha evolucionado a lo que llamamos un movimiento más amplio para lograr la salud y el bienestar en santa cruz usando un marco de impacto colectivo eso es lo que representa core y después de muchos meses y muchas personas que nos dieron contribuciones ideas llegamos a estas declaraciones de misión y visión para tratar de captar qué es lo que estamos tratando de hacer tanto como fin modelo de financiamiento y se trata de acción colectivo y se trata de acción colectiva para crear una comunidad segura y saludable y efectiva y verán que la equidad está al centro de estas dos declaraciones y lo mantenemos en el centro en todo lo que hacemos y cuando decimos equitativo realmente queremos decir que todas las personas durante toda la vida tengan oportunidades equitativas de experimentar estas ocho condiciones para salud y bienestar entonces queremos decir con confianza que las oportunidades y su habilidad de ser estar sanos y económicamente seguros vivir en alojamiento estable a costo accesible que eso no dependa que eso no dependa de la raza la etnicidad el género su estado migratorio que queremos que hayan oportunidades equitativos para que todos puedan experimentar estas condiciones esenciales entonces tanto como modelo de financiamiento como un movimiento tenemos un marco para ayudarnos a identificar y programas y así como financiamiento y realmente trabajar hacia lograr resultados sobre los impactos esto nos esto nos al por lo menos es un marco útil que podemos colaborar con otras organizaciones otras iniciativas para ver cómo podemos trabajar juntos para crear estas condiciones esenciales y fíjense otra vez que la equidad está al centro de este diagrama que tenemos que estar dispuesto a examinar las intersecciones de todas estas condiciones pero realmente ver cómo los individuos o las creencias sistémicas y prácticas y estructuras o perpetúan las inequidades que estamos tratando de eliminar o cómo podemos usarlas a nuestro favor para crear más oportunidades oportunidades equitativas y resultados y eventualmente este a esta plática en que está participando este ofrece bajo el instituto de core para la innovación es un nombre nomás para decir cómo ofrecemos una variedad de aprendizaje así como el subsector público el gobierno grupos comunitarios y aún tenemos miembros de a la comunidad de comerciantes también y todo tiene la meta más amplia de desarrollar una meta una visión compartida para aumentar nuestra habilidad de trabajar juntos para que nuestra comunidad sea un lugar seguro y próspero para todos y en los siguientes meses van a ver más anuncios de platicas de un café y estamos trabajando para ofrecer una variedad más amplia de entrenamientos de diferentes oportunidades de aprendizaje en el instituto bien entonces ahora le voy a dar la palabra que nos dé una vista general del seminario web que se presentó la semana pasada gracias dijo espero que algunos de ustedes también tuvieron la oportunidad de unirse a ese seminario web creando conexiones con comunidades de todo el país que están en esta a este desafío este desafío de ciudades y condados saludables dice lo está poniendo en el chat el enlace nos emocionó mucho poder asistir a esto y queríamos compartir con ustedes algo de lo que nosotros oímos y aprendimos en este seminario y hay una grabación de todo en este sitio web si usted tiene el tiempo y quiere ahí puede conseguir más información pero también esperamos que algunos de ustedes que estuvieron ahí que participen y nos digan lo que ustedes oyeron y para bien bien entonces una de las cosas muy bonitas que escuchamos fue esta idea de historias de seis palabras cada uno de las comunidades que se destacó tuvieron la oportunidad de describir todo lo maravilloso que hacen en seis palabras lo cual es muy difícil pero eran tan inspiradores y tan únicos que pensamos que sería muy bonito compartir esto con ustedes y después pensar de manera que nosotros pudiéramos hacer eso vamos a tocar un video del webinario que muestra las comunidades hacer esto pero piensen de lo que ustedes pudieran hacer para describir su lugar o su trabajo en seis palabras aquí está y el racismo estructural y la necesidad de sonar que se apoyó la doctora nadie son un poco esencial del desafío los proyectos de desafío están creando conexiones con sus comunidades al involucrar a los líderes residentes y academias de liderazgo y más ahora hay un mensaje sincero de nuestras 20 comunidades del desafío sobre cómo esta iniciativa ha impactado su trabajo para promover la equidad racial soy flor de comunidad en el condado de cambia y nuestra historia de seis palabras en español y inglés semillas regadas florecerán comunidades queridas hola mi nombre es cuando el medio del departamento de salud pública del condado de cumberland y nuestra historia de seis palabras es participación de la comunidad dentro del consejo de política alimentaria hola soy michael levine de rochester nueva york y nuestra historia de seis palabras es los residentes de rochester están impulsando el cambio de política alimentaria soy grace parker solensky de la colaborativa de nutrición del condado de tompkins y nuestra historia es empoderarnos para apuntar a las causas fundamentales hola soy el departamento de salud del condado de borrach en nueva york y nuestra historia es vínculos a programas alimentarios y granjas hola soy sonia navaranchi del condado de portside georgia nuestra historia es datos servicios de coordinación para poblaciones vulnerables gracias hola soy sierra watson y soy de la fundación de salud del condado de wix carolina del norte y nuestra historia es la información fomenta la comprensión la comprensión trae empatía hola me llamo michelle mccall de deerfield county y nuestra historia de seis palabras es comunidad diversa líderes de salud transfiriendo el poder soy el reverendo adam no de carville texas y nuestra historia de seis palabras es una comunidad trabaja mejor si trabaja junta hola soy sally del condado de greenbrier virginia occidental y nuestra historia es las mini subvenciones de base crean equidad en las comunidades rurales hola soy jason de a life of promise en brunswick nueva jersey y mi historia seis palabras es todo se puede superar con el tiempo hola mi nombre es es mejor soy la coordinadora de políticas alimentarias de el concilio de florida y nuestra historia es construyendo infraestructura local para mejorar el acceso a los alimentos hola mi nombre es anthony richie de la coalición de fe y alimentos de la universidad de louisville en kirkirk y queremos crear cambios dentro de las comunidades es por eso que nuestra historia es construyendo herramientas que se adaptan a todas las manos mi nombre es michaela oldfield soy directora del consejo de políticas alimentarias de cintinati y nuestra historia es cambiar los modelos mentales cambiando la equidad hola mi nombre es fredonda jackson con el condado de doherty georgia a través del desafío de ciudades saludables condados saludables estamos promoviendo la equidad racial y enseñando a las personas cómo cultivar alimentos las voces de los residentes de pittsburgh en la mesa hola soy clara hart y soy residente de americorps que sirve como navegador de equipo de desafío de cleveland nuestra historia de seis palabras es reduciendo la brecha el acceso impulsa la equidad somos líderes residentes de chula vista california nuestra historia seis palabras es equidad en y comunidad salud para todos bien entonces gente muy creativa espero que esto le dio una idea de lo que oímos y lo que nos inspiró en el seminario web y ahora esperamos replicarlo aquí cerca entonces a lo mejor pensó de una historia de seis palabras en esta pequeña historia pero queremos darle un momento este es una foto de una plática con un café anterior del año pasado algunas de estas gentes están con nosotros hoy día si tiene una historia de seis palabras nos encantaría si lo quisiera poner en el chat o nomás decirlo para que asegurar a que todos puedan oír a alguien valiente que quisiera contribuir a ver este es un grupo muy amigable sí yo creo que sí yo diría juntos podemos hacer una mejor comunidad gracias ese fue miguel sí 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 soy yo hola miguel bienvenido usted estuvo en el seminario web verdad sí sí estuve entonces tuvo algo más que quería añadir qué fue lo que usted aprendió de escuchar estos creo que por lo podemos hacer juntos pero tenemos que tener un buen sentido de nuestras metas y traer oportunidades y ideas y soluciones en sí con todas estas ideas lo podemos hacer podemos hacer una mejor comunidad gracias por eso miguel sí le gustaría por favor podría decir otra vez su historia de seis palabras de nuevo mientras que lo podamos ver junto podemos hacer una mejor comunidad muy bien gracias y la veo veo uno en el chat alguien quiere compartir uno rossalina le gustaría decir el suyo en voz alta o quiere que se lo leamos hola sí cómo no está bien yo yo trabajo para santa cruz community house y no nuestras raíces están en el modelo feminista y la justicia social salud mental física es hace sentido para mí que aboguemos para apoyemos las salud física mental y social gracias rossalina gracias a ustedes y entonces ustedes pueden ver cómo esto le hace a uno realmente a concretar lo que no está haciendo en muy pocas palabras a veces hay que dar una pequeña explicación alguien más no sólo nos da nos damos cuenta que esto es en el momento y yo creo que tengo uno recién lo inventé y yo creo que tengo uno recién lo inventé comunidades prósperas por medio de colaboraciones de liderazgo de salud Eso me suena como hip, ¿verdad? Gracias por eso. ¿Alguien más? Nos damos cuenta que esto es en el momento, así que no tiene que ser perfecto, pero si alguien está inspirado para unir unas palabras. No veo a más nadie. A medida que ustedes escuchan y siguen escuchando, por favor, pónganlos en el chat y quizá lo volveremos a tratar en otro chat futuro y a ver qué han inventado a las personas. Nos gustaría también, nos gustó como la, en los videos, como la gente estaba leyéndolos, había creatividad en cuanto a los fondos y vamos a compartir algunas otras ideas para mostrar lo que las personas están experimentando en las siguientes ideas. Nicole, ¿quiere enseñar estos? Sí, ¿cómo no? Como mencioné anteriormente, cuando hablamos de las condiciones de core, siempre hablamos de ello en cuanto al lente de equidad. Para nosotros eso quiere decir cómo nos fijamos en los datos, los resultados, los indicadores de las colaboraciones, realmente ver todo por el lente de equidad. Y cuando hacemos eso, ¿qué nos indica sobre las fortalezas, las fortalezas comunitarias, así como las barreras y las causas fundamentales de las inequidades? Nos podemos enseñar en cuanto a planear, actuar y evaluar usando este lente. Cuanto más posible hacemos eso, más podemos diseñar sistemas. El seminario web sobre este desafío tuvo algunas ideas. Hacer literalmente un marco y volver a enmarcar lo que vemos. Puede que usted ya conozca estas ideas o estas herramientas, pero creo que valdría la pena mencionarlos porque tienen mucho potencial. Y para mí misma también es bueno tener un recordatorio de una herramienta que quizá haya usado antes. Ah, sí, se me olvidó eso. O cómo hacerlo. Queremos mostrar esto y les invitamos a decir, si usted ha usado alguno de estos en su propio trabajo. Una de las herramientas o las técnicas que alguien compartió en el webinario que usa marcos de hechos, tanto como el concepto y una herramienta física. Y la ejemplo fue compartida por una visitante al hogar que utiliza un marco, un objeto, un lado es verde y el otro lado es rojo. Y eso lo usa en las visitas al hogar. La visitante lo usó con un niño que estaba visitando y le preguntó al niño que cuáles son algunas cosas que no le gustan en cuanto a ellos viven. Y el lado rojo, el niño dijo su recámara, yo puedo tocar el techo, está muy bajo. En el mundo de un niño es algo muy importante poder decir. Y la visitante le hizo al niño voltear el marco y le pidió al niño que compartiera algo que le gustara. Y dijo, amo a mi mamá. Entonces, es algo muy sencillo, pero hermoso y potente de invitar. Ya sean clientes o participantes o familias o miembros de la comunidad, como les llamen ustedes. Para hablar sobre las fortalezas y las barreras o los desafíos. Otra herramienta que algunos de ustedes quizá conozcan, en los años anteriores usábamos las cámaras desechables para tomar fotografías de lo que se llaman proyectos de fotoboz. Muchas personas tienen teléfonos inteligentes, pueden tomar fotos, los pueden ver inmediatamente. Cuál sea la forma en que usted lo haga, es una muy buena forma de documentar fotos de antes y después, ya sean vecindades o parques. Hay áreas de la comunidad que pueden usar algún apoyo y recursos. Uno de los ejemplos que se compartió en el seminario web. Una mujer que contó una historia que tomó una foto de una tienda que vendía bebidas alcohólicas al nivel del ojo del niño cerca de una escuela. Y eso se presentó al concilio de la ciudad. Y eso fue el punto de inicio para la abogacía de esa persona. La trayectoria y la pasión. Y encontraron que esa fue una forma muy eficaz de comunicar una historia y una llamada a la acción. Y entonces, esos fueron nomás algunos de los ejemplos que oímos en el seminario web. Y tenemos curiosidad de ustedes. Algunos de ustedes usan herramientas así como estas, el marco y del lado opuesto. Y cosas como fotos o videos para comunicar sobre las necesidades y las acciones. Otra vez, lo puede compartir en el chat. O si alguien quiere abrir su micrófono, está muy bien. Veo que Nicky ha alzado la mano. Sí, Nicky. Hola a todos. Una de mis experiencias anteriores, algo que hicimos cuando yo trabajaba a la escuela secundaria, hacíamos visitas al hogar, nos sentábamos con los padres sin tomar en cuenta que si vivían en el palacio más hermoso o no. Y poder ayudar, sugerir, esto sería un gran espacio para que el niño pudiera trabajar y reasegurarles, asegurarles de con lo que ellos tenían. Ellos podían incorporar y participar con los otros estudiantes porque teníamos muchos estudiantes de bajo ingreso para asegurarles que el hecho de que nosotros viniéramos a su caso no era algo negativo. Entonces, poder asegurarles de que tenían seguridad en su propio hogar y que eso era una gran parte de asegurar a los padres y los estudiantes que estaban haciendo la opción, tomando la opción correcta en asistir a esa escuela. Porque muchas escuelas anteriores no habían podido comunicar o involucrar a los padres. Gracias por compartir eso, Nicky. Yo sé que tenemos algunos programas de visitas al hogar en nuestra comunidad que encuentran lo mismo, que es una manera muy potente, poderosa de encontrar a las familias donde están y comprender tanto las fortalezas como sus necesidades de su perspectiva de ellos. ¿Alguien más quisiera compartir algo en el chat o en voz alta sobre si usted ha usado herramientas como los marcos o el programa de fotoboz o alguna otra herramienta para tener discusiones sobre fortalecer la comunidad? Bien. Bien. No se sorprendan si ven algunas de estas herramientas presentarse en nuestros futuros pláticas con un café. A lo mejor podría poner un marco en su historia de seis palabras. Bien. ¿Nicole quiere seguir adelante? Sí, vamos a hacer eso. Entonces, nos encanta sentir que el Condado de Santa Cruz es único y especial y de veras es, es un lugar único. Pero una de las cosas que siempre nos recordamos cuando asistimos a estas conferencias nacionales, cuántos temas familiares hay en otros lugares. Y así nos sentimos escuchando las historias de seis palabras. Algunas de las cosas, y Miguel y otras personas que participaron, por favor, diga otros temas que usted oyeron. Uno de ellos era expandir las fortalezas comunitarias. Y esto siempre lo tenemos que recordar. Las vecindades, las ciudades, los condados de que usted oyó, eran todos los lugares que estaban batallando hasta cierto punto. Pero había un impulso, un grupo de personas dedicadas o defensores que vieron algo por ese marco, el marco rojo, que no les gustó y querían cambiar. Y lo hicieron. Pero lo hicieron usando o expandiendo las fortalezas que ya existían. A veces tenían que convencerse que tenían algunas fortalezas. Crearon un jardín comunitario o cambiaron la ruta del bus para que la gente pudiera llegar a la tienda más fácilmente. La historia sobre la bebé alcohólica que compartió un espacio verde que fue, que no era, no, la gente de color no se sentía cómoda. Usar con lo que ya existía y luego el diseño centrado en las personas. Esto se ha vuelto una palabra de moda del Silicon Valley para diseñar las cosas, para atraer a las personas. Y realmente las raíces están en maneras mucho más antiguas de pensar quién está experimentando algo y tratando de experimentar cosas por medio de los ojos de ellos. Entonces, volviendo al ente de equidad, por ejemplo, usar el bus para llegar al supermercado. Una persona que quería llegar a la tienda a una milla de su casa tenía que tomar varios buses, esperar en cada parada. Y la compañía de bus le limitaba a los, a las bolsas que podía traer. Entonces, tratando de navegar un viaje a la tienda con tres niños, le tardaba por lo menos 40 minutos de cada ida y vuelta. Trataron de hacerlo más fácil para que las personas que vivían en esa vecindad, que le fuera más fácil llegar a la tienda. Pero las personas que estaban en la posición para influenciar y tenían el poder, pero ellos no eran los que estaban experimentando eso. Entonces, les hicieron caminar en mis zapatos, ¿verdad? Que ellos mismos lo experimentan. Hubieron muchos comentarios así durante el seminario web. A lo mejor yo mismo no lo experimento, pero cuando me fijo en lo que experimentan otras personas, es una historia totalmente diferente. Entonces, eso realmente llega, eso nos lleva a la parte de empatía. Hubieron muchas historias que trabajaron en esas herramientas de marcos y de fotoboz. Como alguien en su comunidad, hubo una mujer del Carolina del Norte, al principio del seminario. La manera en que ella experimentó su comunidad como una persona privilegiada blanca, era tan diferente de la gente con quien ella estaba trabajando. Ella fue la que usó el ejemplo del parque. Los niños de la edad de sus niños que llevaban una sudadera o de otra vecindad, ellos no lo veían como una fortaleza de la comunidad porque no se sentían bienvenidos. Y otro tema fue la persistencia. Muchos de ellos, todos se puede cambiar con tiempo. Hubieron muchos comentarios sobre la urgencia y la paciencia, pero también seguir con ello y no rendirse, eso finalmente produjo resultados. Y por supuesto, la colaboración que mencionó Lisa en su historia de seis palabras. Siempre habían socios o asociados, pero el tema de que todo este trabajo era tan difícil hacer solos. Y eso siempre lo oímos en nuestro trabajo de CORE. Entonces, Miguel, para no queremos señalarlo, pero hubieron otros temas que otras dimensiones u otras cosas que usted oyó. Sí, yo creo que usted lo cubrió muy, muy bien. Es simplemente la colaboración y mantener todos en contacto, la comunicación, colaboración. Como usted dice, la persistencia. Y sí, 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 quedarnos comunicándonos entre nosotros. Niki, veo que alzaste la mano. Sí, yo lo apunté porque fue un gran ejemplo, algo que anteriormente yo no sabía. Niki asistió a otra sesión pequeña, diferente. Uno de los ejemplos fue Heather de Welks County. Ella habló sobre tener un diseño centrado en la persona. Y el mejor ejemplo que me ayudó a visualizarlo, un triángulo, proceso, programas. Eso cambia la relación basado en que uno de esos tres puntos cambia. Por ejemplo, si las personas cambian, entonces el proceso y el programa cambian. Si el proceso cambia, entonces cambian las personas y el programa. Es como un circuito que uno afecta al otro. Y eso fue realmente, realmente me hizo darme cuenta. Si uno se da cuenta, los programas que están disponibles cambia las vidas de las personas y cambia el proceso. Realmente fue algo impactante para mí. Eso fue una de las cosas maravillosas de escuchar estos seminarios web. Todas estas ideas nos inspiran y ella realmente habló sobre cómo estas cosas están conectadas. Si uno pone presión en una parte del triángulo, puede tener efecto en las otras. Miguel y yo fuimos a la sesión que tenía el equipo de Chula Vista. Miguel, yo por lo menos, sería interesante saber de un grupo de California. Y ellos tenían algo, se llamaban la Academia de Liderazgo de Residentes. Y si uno era miembro de la comunidad que estaba interesado en ese tema en particular, sea uso de la tierra o el cambio climático o comer saludable. Ellos tenían estos entrenamientos. Algunas de las cosas que nos imaginamos para el Instituto de Core, que uno aprendería cómo hablar con un miembro del Concilio de la Ciudad o de cómo organizar un grupo en su comunidad para hacer algo como el proyecto de Cotoboz y después tener una exhibición de las fotos para darles a la gente las herramientas y las ideas, pero también el espacio para hacer esas cosas. Sí, necesitaban nomás un poquito de apoyo para empezar y realmente seguir adelante. Miguel, ¿oyó usted algo diferente en este grupo que fue interesante que pudiera aplicar aquí? Sí, sí, sí. Como usted dijo, muy buenas ideas y recibieron entrenamientos. Todos se llamaban un asociado o algo así. Les daban un título que le da orgullo. Eso fue muy bonito, me gustó. Sí, y realmente trataron de hacer sentir a las personas que habían logrado algo. El alcalde vino a su ceremonia de graduación para darle un toque especial. Entonces, algunas de las personas nunca se habían recibido de nada. Así que esto era muy importante para ellos, esta celebración y ceremonia. ¿Alguien más que está en la llamada de hoy participó en la junta de la semana pasada que quisiera agregar algo? Esperamos que esto les haya inspirado algunas ideas y vamos a seguir haciendo esto. Aunque no estemos asistiendo al seminario web, tratamos de mantenernos en contacto de lo que está pasando en otros lugares para que podamos captar ideas para traer aquí a Santa Cruz. Esperamos que la gente aprenda de nosotros también. Entonces, Nicole, te voy a dar la palabra otra vez. Tocante a eso, aunque si usted no asistió al seminario web, tenemos interés en cuáles son las ideas que le vienen a la mente después de oír este resumen y algunos de los ejemplos. Y también de su propia experiencia de viviendo y trabajando aquí en el condado de Santa Cruz. ¿Cuáles conexiones creen que necesitamos crear aquí para promover la equidad en el condado de Santa Cruz? ¿Cuáles son algunas de las acciones? Yo sé que hay muchas organizaciones, personas que quieren aprender más y tener más conversaciones sobre la equidad y lo que realmente significa en sus organizaciones individuales y en las colaborativas, los sistemas. Sabemos que a veces hay una pregunta de seguimiento y luego qué o qué es lo siguiente y qué de hecho significa eso en cuanto a acción. Entonces, tenemos curiosidad de saber sus ideas. ¿Cuáles son las conexiones que necesitamos crear o se están creando? ¿Alguien tiene algunas buenas ideas de lo que ustedes están viendo en cuanto a organizaciones o grupos de personas que están haciendo algún trabajo inspirador para promover la equidad en nuestro condado? ¿O ejemplos que ustedes ven pasando en sus propias agencias a las cuales ustedes pertenecen? Veo que el comentario de Carmen en el chat, la conexión más grande que se tiene que construir es la conexión entre el norte del condado y el sur. Y eso ha sido una necesidad por mucho tiempo. Carmen, ¿estaría dispuesta usted a decir un poquito más sobre la necesidad que usted ve o cómo hacerlo? ¿Cómo podría pasar esto? Hola. Para mí es... Esto ya es tan antiguo, ya se ha platicado tanto. Realmente estaba pensando de ni ponerlo porque... Siempre hay que recordarle a la gente sobre esto, el sur del condado y el valor de la gente en el sur del condado. El sur del condado... Cuando se refieren a Santa Cruz, se refieren a la ciudad de Santa Cruz. Y les falta esa visión. Y siento como que... Es una cosa de... A grandes rasgos. Y creo que... No tengo suficiente tiempo para decir todo. Es una manera muy general de decir cosas, pero... Creo que ese es el principal. Cuando hablamos de Santa Cruz... ¿Quién son de la ciudad de Santa Cruz? La playa... Dice... Los jóvenes... Que están a la moda... He estado en reuniones... Ya hace bastante tiempo... Donde... Se nos dijo... En un lugar público en la universidad... Que la gente creativa está en Santa Cruz... Y que no hay creatividad en otras partes. Y realmente dije... De veras... Tuve que decir algo. Porque creo que eso todavía existe. Y esto... Lo dije... En tantos foros... En tantos ambientes... Que ya realmente... Ya es muy repetitivo. Sí, ya lo oímos en su voz, Carmen. Gracias por traer esto a este grupo. Sí. Siempre es cuestión de luchar... Para el sur. Y eso no es lo primero... Que se le viene a la mente... A los líderes. En general... Podríamos tener conversaciones... Sobre cosas en particulares... O sectores... Se me está acabando la paciencia... Pero... Todos sabemos que... Siempre hay menos recursos... En el sur del condado... En el sur del condado... Cuando tenemos una población grande ahí... Y si nosotros hiciéramos una evaluación... Eso va a aparecer... Y la otra cosa es... Cuando la gente habla de Santa Cruz... También... O tenemos la mejor agricultura... Y entonces están orgullosos de la agricultura... Pero no están orgullosos de las gentes que trabajan ahí... En el sur del condado... Ahí lo voy a dejar... Sí... Gracias, Carmen... Y quizá... Podemos seguir adelante con esta conversación... Veo que Viviana... Dijo... Sí, Carmen... Entusiast... Lo que usted está diciendo... Está resonando con otras personas... Quisiera invitar a alguien más... Si tiene alguna idea específica... De... Cuáles serían algunas maneras... Que... En conjunto... Podríamos... Tratar de cambiar... Esta forma de pensar... Porque... Sí... Es... Una de esas... Esos temas que siguen y siguen... Por muchas décadas... ¿Qué podemos hacer... En conjunto... Sobre eso... Alguien tiene ideas... Que quiere compartir... Viviana... Sí... Yo nomás quisiera decir... Que... Estoy de acuerdo con Carmen... Con muchas de las cosas que ella dijo... Y para mí... Personalmente... Yo soy nueva... Al condado de Santa Cruz... Recién me mudé aquí... En el año 2019... Pero lo que sí puedo decir... Del sur del condado... Estar... En... En el... En el aspecto de Head Start... Yo he recibido... Muchas oportunidades... Para... Hablar... Y representar... Al sur del condado... En diferentes maneras... Realmente... Le agradezco... A Head Start... Por permitirme hacer eso... Lo que podemos hacer... Es... Permitir... Otras oportunidades... Para otros líderes jóvenes... Como yo... Que representen... Al sur del condado... Porque... Hay muchos líderes fuertes... Aquí en el sur del condado... Y estamos... Haciendo... Algunas cosas increíbles... Y... Están... Muy orgullosos... Hay... Tanta gente... Inteligente... En el campo... Agrícola... Que yo sé... Pueden... Representar... Al sur del condado... De una manera... Significativa... A... Presentar... Estas oportunidades... Para que las gentes... Hablen... Y eso... Sería de ayuda... Para... Crear... La conexión... En alguna forma... Estoy de acuerdo... Con todo lo que dijo... Carmen... Y espero... Que podamos hablar... Personalmente... Alguna vez... Porque si no fuera... Por Head Start... Yo no creo... Que tendría... Tantas... Todas las oportunidades... Que tengo... Para... Presentar... Cosas así... Y yo he crecido... Mucho... En esa forma... Eso es todo... Lo que tengo que decir... Gracias... Viviana... Es un buen... Recordatorio... Que... Tenemos... Algunos... Ejemplos... De cosas... Como... La Academia... De Líderes... Residenciales... Como... Están haciendo... En Chula Vista... El... Concilio... De... Políticas... Y... Una carrera... De... Desarrollando... Liderazgo... El... Programa... De Promotoras... Son... Buenos... Ejemplos... Es parte de lo que queremos hacer... A... Hablar con los grupos... Existentes... Cuáles son las maneras... Que... Apoyar esos esfuerzos... O vincularlos... O saber... Cuáles son... Los lugares... Donde los líderes comunitarios... Los jóvenes... Necesitan... Tener... Un lugar... Para poder hablar... Y... Algo... Que nosotros... Por... A lo mejor... Podemos ayudar... Crear esos espacios... También... Esto es algo... Es una invitación... Abierta... Para... Cualquiera... Que... Hay... Algo... Esto me importa... Muchísimo... Tenemos... Algunos líderes... Increíbles... Que necesitan... Un público... Eso es... Algo... Que podemos considerar... También... En... Estas... Pláticas... Y yo... También... Creo... Nicole... Escuchando... El... Comentario... De Carmen... Esos... Comentarios... Despectivos... En... Una... Junta... Sobre... La... Gente... Del... Sur... Y eso... No... Debe ser... Solo... La... Meta... De las... Gente... Del... Sur... De... Condado... Pero... Nosotros... Que no... Vivimos... Tenemos... Que... Señalar... Esa... Conducta... Cuando... La... Veamos... Sí... Muy... Muy... Buen... Punto... Miguel... Iba... Decir algo... Sí... Yo... Tengo... Negocios... Estudiantes... Padres... Así... Como... Autoridades... Como... El... El... Gerente... De la... Ciudad... Las... Escuelas... La... Policía... Para... Hablar... Sobre... Estos... Temas... Comunitarios... Que... Nosotros... Como... Comunidad... Podemos... Resolver... Juntos... Como... Dijo... Carmen... Y... Viviana... Dijeron... Que... El... Sector... Agrícola... Tienen... Muy... Buenas... Ideas... Y... Son... Muy... Inteligentes... Entonces... Reunirnos... Y... Compartir... Y... Resolver... Problemas... Me gusta mucho... Gracias... Miguel... Creo que su comentario... Me lo mandó a mí... En lugar de todo el grupo... Lo voy a compartir con todos... Oh... Lo siento... No, no... Está bien... Nada más quería... Hacerlo saber... ¿Por qué no aparecía en el chat? Yo creía que el chat era para todos... Sí lo es... Pero uno puede mandar... Un mensaje... Veo que Ana ha levantado la mano... Ana... ¿Quisiera decir algo a usted? Sí, gracias Nicole... Nomás quería añadir que... Parte de... De lo que está pasando... Cuando hablamos de equidad... Tenemos que... Empezar a reconocer... Las inequidades... Están pasando... Y yo estoy de acuerdo... Que... Podemos ver... Más inequidades... En el sur del condado... Pero... Más profundamente... Empezamos a ver... Nuestros datos... Dentro de nuestro programa... De Head Start... Tenemos... Datos... Sobre... Cuáles son las familias... Que tienen más necesidades... Una... De las necesidades... Más altas... Es... Vivienda... Empezamos a verlo... Por raza... Y por etnicidad... Y vemos... Que la mayoría... De las familias... Que han sido impactados... Por las necesidades... O están en más riesgo... En nuestro programa... Son... Familias... Y... Latinas... O hispanas... Principalmente... Otra vez... El sur del condado... Pero sí... Hay familias... En el norte del condado... Que tienen esa necesidad... Tenemos que empezar a... Ver... Y reconocerlo... Y... Y... Reconocerlo... Y... Traerlo... A estos espacios... Y también... Pensar... Sobre... Maneras... De que... Podemos... Tomar acción... Que... Podemos... Cambiar... Por ejemplo... Una de las otras cosas... Que puedo compartir... La mayoría de ustedes... Están... Conscientes... De que... Las... Las vacunas... Y el número de casos... De COVID... En nuestro condado... La mayoría... De los casos... Están en el condado... Pero ahora... Viendo... Las... Vacunas... Y... Quien tiene... Acceso... Agresivamente... Es el norte del condado... El lugar del sur... Del condado... Y... Estamos viendo... Las clínicas... Donde... Están... Están... Disponible... Y... Como se han hecho... Disponibles... Parece... Indica... Algunas inequidades... Y... En cuanto a acceso... El... Eso... De que... La mayoría... De la información... Se hizo... Accesible... Por... Inscripción... En línea... Muchas de nuestras familias... No tienen acceso... O no saben cómo... Inscribirse... Por... Internet... Eso mismo... Está creando... Una inequidad... En cuanto a acceso... Entonces... Tenemos que... Tener en mente... Como... Proveedores... Comunitarios... De pensar... Sobre... Maneras... De... Proveer... Acceso... Equitativo... A las familias... Que pudieran... A lo mejor... No puedan tener... Acceso... A los servicios... Aunque los... Estemos... Poniendo... Aunque esa sea... Nuestra intención... De tenerlos... Eh... Disponibles... Para todos... Y... Preguntar... Si esto... Es... Accesible... Para todos... O... Lo que sea... La... La promoción... De servicios... O... O... Campañas... En lo que... Estamos trabajando... De modo que... Es... Espero... Espero que... Eso cambie... Y... Trabajar en colaboración... Muchos de nosotros... Estamos trabajando... En... Colaboración... Vemos muchos esfuerzos... Ahora... Si... Entonces... En... Traer eso... A este espacio... Porque... Realmente... Crea... Como nación... Y como un condado... Es... Tenemos que... Investigar esto más... Gracias... Por eso... Ana... Usted hizo... Muy buen trabajo... En... Unir... Varios puntos... Del seminario web... En su ejemplo local... Usar los datos... Con el ente de equidad... Viendo... No solo... Sus datos... En general... Pero... Analizándolo... De las... Las diferencias... De... Se puede detectar... Por raza... Etnicidad... O otras... Demográficas... El... Diseño... Centrado... En las personas... La equidad... Gracias... Por compartir eso... Veo... Que... Carmen... Levantó la mano... Y... Vamos a empezar... Ya... A... La clausura... Si... No más... Quiero aclarar... Yo creo... Que hay... Muchos esfuerzos... Sobre todo... Cosas... Que... Han pasado... Debido a... COVID... Al... Sur del condado... Pero... El... El... Hecho de siempre... Tener que luchar... Aquí... En el... Sur del condado... Ellos... Los líderes... Empezaron... Este grupo de... Ah... Si hubieran empezado... Ah... Este... Grupo de... Priorizar... Ah... Todo lo que estaba pasando... Todo... Todo... Se tuvo que pelear... luchar por ello y es lo mismo que pasa porque si no no hay prioridad para el sur del condado aún en nuestro sector nosotros tenemos que abogar para asegurar de que al principio porque la manera en que funcionan las políticas y los sistemas están diseñados los negocios que nosotros servimos estaban automáticamente excluidos tuvimos que crear un sistema alternativo y eso toma tiempo y toma mucho más trabajo para hacer eso en el sur del condado de lo que ya existe para todos entonces no más quiero aclarar eso hay mucha gente brillante muy trabajadoras que están haciendo cosas increíbles aquí en el sur del condado pero toma siempre toma tanto esfuerzo para que esto pase si yo entiendo si es un gran lapso y la cosa importante es cómo podemos asegurar de que eso esté incluido en nuestras normas la manera en que bueno eso funcionó cuando pasó joven pero no tener que volver a hacer todo ese proceso de nuevo de abogar de luchar de convencer a la gente cuando llegue la siguiente crisis como podemos asegurar de que esto sea parte de nuestras instituciones volviendo a los marcos de que mencionó nick y hace un momento las personas los procesos y los programas la esperanza es de que a medida que la gente también las organizaciones de que no perdamos eso la el compromiso las asociaciones las normas que hemos trabajado tan duro para construir esta ha sido una gran conversación gracias a todos ustedes por compartir por participar los que participaron en el seminario web compartir sus ideas sobre qué más podemos así hacer aquí localmente para avanzar la comunidad estamos al final de nuestro tiempo como siempre normalmente le pedimos sus comentarios por medio de la encuesta en survey monkey si puede escanear el código qr 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 con su teléfono o puede hacer clic en el en clase gisela los va a poner en el chat le agradeceríamos mucho si pueden hacer clic en el link eso le va a abrir a un navegador una página para para que podamos aprender de sus comentarios para planear futuros eventos del instituto de core esperamos que lo llenen y estén al tanto de anuncios para próximos eventos de core gracias a todos gracias y lo puede lo puede llenar cuando guste pero más pronto mejor gracias nicole hasta pronto